Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ay, ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y eso es así, apodérate de mi Espíritu Santo Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Y tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña Se moverá Se moverá Y se moverá Esa montaña Se moverá Y se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Y se moverá Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Y tú le dirías A esa montaña A esa montaña Muévete Muévete Y tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Y se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Y se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Y 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 Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagot Y ahora vivo para ti Música Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagot Y ahora vivo para ti Música Música Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de la muerte Fuera de ti no hay otro Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagot Y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Música 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 Yo soy testigo del amor Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Su alma no se perdiera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte Mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre, alábale porque vive Alábalos y a Dios, santo es el Señor Tu tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fútbol de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fútbol de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fútbol de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fútbol de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fútbol de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fútbol de bendición Música 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 Si tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el señor Música Si tuvieras fe como un granito de mostaza Música Música Muevanse, muévanse Tú me dirías a las montañas Muevanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, en el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, que él habita el alabanza, el alabanza el alabanza, el alabanza el alabanza el alabanza y si le alaban, y si le alabas de gozar, y si le alabas de gozar, y si le alabas de gozar, y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña, Hijo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo ¡Echándole leña al fuego! Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Si le alabamos nuestros amos Si le alabamos nuestros amos Si le alabamos Si le alabamos los amos Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en vuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en vuestros corazones Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y a su Santo Espíritu Que está entre nosotros Vamos, todos fuerte, fuerte, arriba, arriba Todos alabando a Dios Grito en jubilón Música Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías sonaba y fuego pedía Elías sonaba y fuego caía Fuego, vente con ustedes 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 De la cabeza a los pies Música Un saludo a la colonia San Manuel Y al hermano Rafita Gócese Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes Música Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos, todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes De la cabeza a los pies Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes De la cabeza a los pies Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes De la cabeza a los pies Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes De la cabeza a los pies Fuego, vente con ustedes Fuego, vente con ustedes De la cabeza a mis pies Fuego 20 cortes Fuego 20 cortes Fuego 20 cortes De la cabeza a mis pies Fuego 20 cortes 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 Es la que te...